En atención detienen a un sujeto acusado de cometer abuso sexual. El delito, amables televidentes, se habría registrado en una parada de la Metrovía en el norte de la ciudad. El sujeto habría manoseado y tocado con sus partes íntimas a una mujer en la parada de la Metrovía 28 de mayo, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil. Al llegar al punto, se tomó contacto con la señora y no supo manifestar que una persona de sexo masculino habría estado tras suyo tratando de acercarse, poniéndole su miembro viril en sus nalvas, en sus glúteos. Al percatarse de ese suceso, se da la vuelta. La afectada acudió al Centro Integrado de Justicia para asentar la denuncia. Mientras que el acusado asegura que todo obedece a un mal entendido. Yo no la toqué, señora. Yo le pregunté y me dijo que no la había tocado. Y hasta delante del policía que estaba ahí me dijo que yo no la había tocado. Entonces no entiendo qué hago aquí. Yo no la toqué nunca. Y el señor habría tratado de evadir, o sea, de salir en precipitada carrera, pero fue interceptado y no pudo abandonar la parada de la metrovía. El supuesto abusador será sometido en las próximas horas a una audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar.